¡FORASTERO! ¡FORASTERO! ¡Isto por detrás! ¡Dómate y que se escabe! ¡FORASTERO! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Lo vamos a romper en pedazos! ¡Ahí está! ¡FORASTERO! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está! ¡Te atraparemos! ¡Volva! ¡Fue! ¡Fue! ¡No sirve! ¡Arta! ¡No te mataron! ¡Esto está pasando! ¡No te las mataron! ¡No te mataron! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te atraparemos! ¡Te cogí! ¡Voy a bañarme en sus actos! ¡Aquí está! ¡Te vamos a dar tu merecido! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!